Hola hola mis chulinas y chulines el día de hoy vamos a preparar una carne molida ranchera con papas aquí como verán estoy picando la papa no le quité la cáscara no importa lávenla bien y vamos a picar finamente la verdura vamos a necesitar bueno yo le voy a poner un tomate le voy a poner medio chile jalapeño así cortadito finamente y también le voy a poner media cebolla voy a preparar 500 gramos de carne molida por favor pidan su carne 90-10 quiere decir que es 90% carne y 10% grasa ya en un sartén bien caliente vamos a poner una cucharadita de aceite y vamos a empezar a freír la carne vean aquí tengo este moledor o este separador de carne que tengo me costó bien barato chulinas y se los recomiendo mucho porque la carne molida es muy bien es difícil de separar y con este aparatito pues bien ahora vamos a sazonar con sal pimienta y ajo revolvemos y es aquí donde vamos a integrar la papa vamos a revolver de igual manera y tapamos durante 10 minutos ya pasaron los 10 minutos y vamos a revolver para agregar nuestra verdura agregamos toda la verdura y vamos a poner puré de tomate ya ven que queda puré pegado en la bolsita hay que echarle poquita agua para que se despegue se lo echamos chulinas en esta receta vamos a revolver mucho para que quede delicioso vamos a tapar por otros 10 minutos y listo quedó nuestra carne molida ranchera con papas nos vemos en un próximo video bye bye